Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me gana la nostalgia Será que los divinos no me caen muy bien la carta Será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí, es un inquieto Este día es que te conocí Quisiera encontrarte algún día en mi camino Tú ves que sigo atado a un recuerdo que no olvido Tengo tantas cosas que decirte al oído Mentiras sobre la ley que me importan talón de vos Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí, es un infierno Tengo tantas cosas que no olvido Te vendí al que te conocí Oye, Lisandro, báilale Y esto va para Serrati, Altaro, para Nicolás Y para Tiziano y Sanjelito ¡Ey! Y lo bailan mis tías Oye, Maite, oye Teo Para Teo Para Luca y Etefi Y esto vaya para las chicas del lado oscuro, eh Pa' que siga sufriendo la pichera Sufre el cantar, amigo Mirándote los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contarte En fin de la mujer, no tengas miedo Y si para mañana sea tarde Y si para mañana sea tarde ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En el que más te tome? ¿A que dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Acúrate mujer, se te hace tarde Y llévate un paraguas por si llueve Te estaré esperando para hablarte Y yo no eres senoso de perderte Y yo no eres senoso de perderte Y abrígate Y yo no eres senoso de perderte Y yo no eres senoso de perderte Y yo no eres senoso de perderte Perdónate Perdónate Si te hago otra pregunta Y lo baila Del norte Y el sur del país Para toda la gente de Neocen Baila, baila Para los pequeños Y yo baila Lo mueve Lo gozo Lo baila Lo mueve Así Sí, 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 sí Baila, norte Grande, baila Para la promo 2016 Tú, nadie mejor para entender mis besos Soy el que cada noche te ha robado un sueño Tú, por ti cabalgo por dichosos sueños Te muero de amor cuando estamos juntos Más y más te quiero Tú, nadie mejor para entender mis besos Soy la lluvia que ya te apaga tu juego Tú, el dulce de calcón que me veneno Y me muero de amor cuando estamos juntos Más y más te quiero Y mátame de amor Amor, amor, amor Y muriendo de amor Y mátame de amor Más y más te quiero Y otra vez Mátame de amor Amor, amor Y muriendo de amor Y mátame de amor Más y más te quiero Y lo baila Sandino Patrana Saludos para los amigos del Ciebrechal Para todos Maona Y todos Santiago Sigue, 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 sigue Contrave Para el amigo Alecruz Para los palmas, para los palmas, para los palmas A bailar, a bailar, a bailar Para que sigan bailando Para que sigan gozando Con la fuerza norteña Somos nosotros Tú, nadie mejor para entender mis besos Así que sí Soy la lluvia que ya te apaga tu juego Tú, el luce de cargo Que me veneno Y me muero de amor Cuando estamos juntos Más y más te quiero Y dice Mátame de amor Amor, amor, amor Muriendo de amor Y mátame de amor Más y más te quiero Mátame de amor Y muriendo de amor Y mátame de amor Más y más te quiero Y sigue, la manita Se arriba Sube, sube Las palmitas Arriba, arriba, arriba Así es Esta es la fuerza norteña, loco Baila, 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 baila Para todo el barrio Para toda la gente de Santa Rita Como baila Rubén Vamos Baila Santa Rita Baila Mariana Norita Nora Chiquita Sánchez Pato Pato Baila Belén Saludos Para los que siempre nos hacen el aguante Un, dos, tres, dice Grabación en vivo El gigante El gigante El gigante El gigante El gigante El gigante Porque tu amor es una trampa Una trampa de amor Sufre, sufre pichera Canta hermosa Baila Y lo baila El gigante Y este es el sabor El gigante Para la formoseña Aguante por la moza Dale ¡Qué va! ¡Rosquenquivo para hoy! ¡Woo! ¡Oye rancho! El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Me dijiste Dijiste quererme tanto Las palabras El viento se la llevó Y ahora son lo que socho Con mi llanto Por lo confiado En tu trampa Cuando te acaí ¡Sí! Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que se está acabando Por mi todo el sol Para mi tío Pepe Para Chito Para el negro Marcelo Y lo baila ¡Oh! ¡Se quiere el sabor! ¡A cumbia! ¡Eh! Ahora todas las raposas ¡Sí! 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 ¡Buen! Y lo baila Norte Grande Para todas las mujeres Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que se está acabando Con mi corazón Con mi corazón Con mi corazón ¡Ay! ¡Buen! Y tu amor es una trampa ¡Eh! ¡Directo al corazón! La fuerza nos recuerda ¡Eh! ¡Buen! ¡Lo nuevo! Lo que dije Ya tú sabes ¡Woo! ¡Tiene Tiquido! ¡Uh! ¡Uh! ¡Amor! Lo que dije Hoy tengo tantas cosas que decirte Necesito decirte cuando te quiero Necesito decirte que sin ti yo me muero Quédate a mi lado, solo un momento Aunque pase el tiempo no me olvido de tus besos Toma de mi mano, llévame a otro lado Hasta el fin del mundo caminaré a tu lado Seré tu sonrisa, tu mirada loca Esa sensación cuando me besas en la boca Quédate conmigo, solo una noche más Quédate conmigo, solo una noche más Toda la vida, ¿por qué no? Y quédate conmigo, mi amor Sufre pichera por un chavo musiquero Y que le mataban Donde lo dije, Marco Como nosotros Esa manaca Sí Necesito decirte cuando te quiero Necesito decirte que sin ti yo me muero Quédate a mi lado, solo un momento Aunque pase el tiempo, no me olvido de tus besos Toma de mi mano, llévame a otro lado Hasta el fin del mundo caminaré a tu lado Seré tu sonrisa, tu mirada loca Esa sensación cuando me besas en la boca Quédate conmigo, solo una noche más Quédate conmigo, solo una noche más Para mi viejita Y para mi viejito, eh Esa sí Para mis hermanos Para Luca y Maite Sigue Para los amigos que están acá del costado Muchísimas gracias por el cargante Y lo bailan Para los que siempre están, eh Para todos los seguidores y condicionales Gracias por el respeto Para el barrio Tapiete Vamos, amiga Y yo la conocí bailando Aunque yo no sé lo que te lo vi tequila A mí como sonreía Con el reto de mi día Y las manos arriba, las palmas, palmas A bailar, a bailar A tu conexión Y la fuerza nos reseña Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de quitarte a bailar Parecías nerviosa, vestidito rosa Para mí una diosa de villa contagiosa Dime, dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreía Con el reto de mi día Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreía Con el reto de mi día Si, si, si Saludos para Buda, para Paula Y para toda la gente de Villa Bueno, es ahí Baila, lina, baila Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de quitarte a bailar ¡Vamos, Lidia! Parecías nerviosa, vestidito rosa Para mí una diosa de villa contagiosa Dime, dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Y todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreía Con el reto de mi día Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreía Con el reto de mi día Y lo bailan los chacos de Sacuí Para el amigo Pinotto, eh ¡Aguante, loco! ¡Aguante, la vagancia! Allá también hay gente de Sacuí, eh ¡Uh! ¡Báilame, baila! Y lo baila Tomarrián Para que en ella vuelva a seguir Y todos los magritos se ríen a que lo ven Y lo baila Tegrano Y las palmitas se ríen a que lo ven ¡Sube la palmito! Nuestra obra maestra ¡Ey! 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 ¡Uno, tres, tres! Para todo el barrio en el escullo Para Miriam Para Chapita, ahí ¡Baila! Y dice ¡Cerrucho! Empezó la fiesta Vamos todos a beber Traigan la cerveza Que me voy a manejar Estoy solto, quiero tu hogar Quiero una chica para chapar Porque yo soy el que da clava ¡Clava! 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 ¡Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla! ¡Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-Cla-C todos a beber, traiga la cerveza que me voy a amanecer, estoy solto, quiero tomar, quiero una chica para chabar, porque yo soy entre la clava, 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 esta noche hoy serrucho, serrucho, Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Yo soy su cartillero Así papá, así papá Yo soy su cartillero Así papá, así papá ¡Ey! ¡Oye, que repitido! ¡Epa! ¡Clave, clave, clave! ¡Ale, oye! ¡Epa! ¡Me lo dice la gitana, me lo dijo con favor! ¡Se baila cumbia hasta el cajón! ¡Oye, oye, oye! ¡Abrigo! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Sigue! El gigante envió una explosión de emociones Comunicate al 1540-2653 Participa en Facebook en Patia Rodríguez ¡Gracias!